Es que me da tiempo ¿Dónde están las escaleras? ¿Dónde están? Ahí para mi madre Aquí, joder, que tonto soy Está ahí arriba el tío, ¿sigue? Sí ¿Sigue? Sí, sí, sí Izquierda Es de doble cañón, tío Hijos de puta Alguien me está viendo De fuera Es de la derecha Del motel, diría yo